Los bomberos ¡Eh! 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 ¿Qué es lo que pasa con la música? ¿Qué hizo? Está dañando el documental ¡Ah, sí! Sí, ese era un preámbulo Está listo Bueno Un, dos, un, dos En español Y además es cumpleaños feliz Te deseamos a ti, ¿no? Ah, no te deseamos a ti Es diferente Cumpleaños feliz Te deseamos A ti Cumpleaños A usted Cumpleaños Feliz Uno, dos ¿Qué está? imeters ¿Qué está? ¿Qué está? Es51 ¿Qué está?